Música Grupo Metrópoli, informa El resultado de Monterey está, de cierta manera se pensaba la victoria ¿Se sienten fuera de la línea con la victoria? No hay una posibilidad No hay un resultado que se dieron Queremos buscarle a una partida y pues vea que esto sucede Por acá ¿Cuál es tu opinión del juego que da Monterey? ¿De la oportunidad que tuvo probablemente de ganar o de perder? ¿Y en el táctico como jugó el que tuvo? Creo que en el tiempo fuimos sugeridos nosotros Nos encontramos cuando hicimos un gol Que no esperamos, no tuvimos la oportunidad de nosotros Y ellos tuvieron la posibilidad de que quede en el partido En los primeros 20 del segundo tiempo Después nosotros nos acomodamos Y después el empate estaba para cualquiera Entonces un partido muy disfrutado, muy intenso En el cual lo pudo regalar cualquiera Sobre todo, no las opciones Pero creo que cualquier equipo pudo regalar Porque lo dejó buscarle a la razón ¿Usted les pasó lo mismo que en otros juegos? ¿No llegaste con el tira? No es lo que no pasó con la temporada Pero así fue lo que les pasó con el empeño Pero tenemos que llegar a gol, pegan pal, no entra Pero sobre todo un gran rival Y en un clásico, ir perdiendo En esa clase de jugadores El equipo tuvo la capacidad de poder montar el partido Y ir a buscarlo, ir a buscarlo para ganarlo Porque nosotros no queríamos matar Pero no se pudo Eso Un poco buenas noches ¿El empate lo siente como respiro? Respiro porque Porque pues todavía tiene la oportunidad de platicificar Sí, sí, pero no lo vamos a repetir Es un resultado Que no me voy a dar a gol, no Pero yo le voy a amar a la situación No tengo el partido para eso Pero no Un poco buenas noches Es un... Vamos a hacer eso ¿Qué tan cerca sentiste la victoria en esa última jugada donde prácticamente está? ¿Qué tan cerca? Sí, como sé que también algunos de los que venían muy lejos Estaban todos en cerca muy lejos Estaban bien fácil tardía Creo que Lo que no tenía nada que ver en el partido Ni un partidazo, ni intenso No me sentí como decía nada Bueno, nosotros Hubimos las posibilidades ahí Después de una a otra Tuvimos algunas Y decidimos mal No, 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 no Con lo que ha mostrado el equipo en los últimos dos partidos Jugando a Cielo en Veracruz Y con Morelia ¿Crees que pueden lograr esa... Entrar a la lejilla? Yo creo que ya lo aprendemos nosotros De la situación que muestra en el partido Vamos a buscar hacer 25 puntos Y después de pararnos en casa Ahora tenemos que empezar en ganar el próximo en casa Y después en el último partido de Don Morelia Y ver si el partido más de frente podemos Hoy te ven en casa Hoy se le denomina Yo no me empate Tenemos que empezar a hacer matemáticas Algo que lo tengo que preocupar nosotros En ganar el partido Y después de la lejilla Nos quedan tres preguntas Juan Carlos Fox Y División Poco Adelante ¿Qué tal Antonio? ¿Qué te beneficia? ¿Qué crees que te ayuda? Que el ataque de Tigres No sale tan inspirado Solamente Quiñones Da un gran, gran juego ¿Te beneficia nada? La verdad que no me interesa 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 Monterrey Monterrey salió un punto más firme Con un mori Se agrae con el pecho Con eso del primer tiempo Pues se va a dar el partido Pero bueno Con situación Con momentos Pasan los equipos de fútbol Y eso lo que haga en eso De la situación No me interesa A nada Arrancas el partido Tú, como tan dices Arrancas el partido Con solamente Montes Y llega Pochito Y le cambia la cara a Monterrey Algo que decían al respecto Los dos mexicanos Primero que nada Pero él es un jugador de fútbol Con una de mis generalidades En el fútbol Y Pochito es un jugador de jerarquía Se debió un partido así El mismo Qué bueno que Que un clásico Pudo tomar la cara Del equipo Parece inclusivo Parece inclusivo Que todos sabemos La compasión que tiene Necesitaba él Entrar con él Sacar El presidente Que fue el Que era banderado De la levantada Del equipo Y tenía muy contento Gracias Bueno Bueno Francisco ¿Te merece algún opinión Todo lo que Se ha hablado En torno Y perdón Al día de hoy Que incluso No está en la ciudad En un día En el que se jugaban No solo un clásico Pero también las permanencias Hablo de lo que juega Negros quedó afuera Y se dio dos días de descanso Porque Por el reglamento De los trajes No lo que está Entonces Tiene dos días de descanso Y cada uno Dos días de descanso Puede hacer lo que Lo que desea ¿No? Tiene un problema Tony ¿En el fútbol mexicano Importa la forma En que se entra La dirige En caso de que se De los resultados De todos los que De todos los que Pongo a ver estadísticas De todos los equipos Veo quién sale campeón Nunca leo Cómo clasificó Cómo llegó Cómo llegó Me acuerdo que Una vez León Se lo cambió Muchas veces El equipo que entra Esto es un torneo Clasificatorio Es un torneo Clasificatorio Un super líder Por 15 puntos De diferencia Le sacamos a Tigre Creo que 16 puntos No sería nada Casi lo seguido Entonces Es un torneo Clasificatorio Pero quedará allí Después estamos todos Jugando Entonces Realmente No cambia nada Solamente Cerrar de acá Pero es un torneo Clasificatorio Así está hecho Fútbol mexicano Y la relación así Gracias Gracias Gracias